¿Por qué el gobierno pide sustituir el impuesto de ventas por el impuesto al valor agregado? La economía del país cambió, la oferta de servicios ahora es mayor y muy pocos pagan impuestos. Y esto nos afecta a todos. El impuesto al valor agregado será del 15%, pero al 40% de los hogares con menos ingresos se les devolverá lo que paguen de IVA cada mes. También se les devolverá el impuesto por servicios médicos privados cuando se pague con tarjeta de débito o crédito. Tampoco pagarán este impuesto los alquileres de casa de menos de 426 mil colones, los bienes de la canasta básica y la educación privada. No le demos más largas, resolvamos ya. Plan de Fortalecimiento Hacendario